Estas escuchando a la potencia del bravo Te mirabas tan hermosa, esa tarde que te vi Me contabas orgullosa, que él te hacía muy feliz Muy contenta presumía, que el amor te sonreía Que eras muy dichosa al fin No sé cómo me contuve, y no me atreví a decir Al oír su nombre sufrir, y pensé pobre de ti Pero es honesto contigo, busco muy bien su estilo Y sé que te hará sufrir Otra vez te harán llorar Yo lo conozco, él no te ama de verdad Yo lo conozco, me siento tan segura Él pretende una aventura, y después se va a marchar Otra vez te harán llorar Yo lo conozco, nunca lo debí callar Yo lo conozco, conozco sus intenciones No quiero que te ilusiones Y otra vez te hagan llorar No sé cómo me contuve, y no me atreví a decir Al oír su nombre sufrir, y pensé pobre de ti Pero es honesto contigo, conozco muy bien su estilo Y sé que te hará sufrir Otra vez te harán llorar Yo lo conozco, él no te ama de verdad Yo lo conozco, no te sientas tan segura Él pretende una aventura, y después se va a marchar Otra vez te harán llorar Yo lo conozco, nunca lo debí callar Yo lo conozco, conozco sus intenciones Quiero que te ilusiones, y otra vez te hagan llorar Conozco sus intenciones Quiero que te ilusiones, y otra vez te hagan llorar Oh, 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 oh Gracias por ver el video.